Terminado el curso, llega el momento de pensar en el próximo. Los responsables del IES Tuvalcain de Tarazona lo saben bien y ya han abierto los plazos para inscribirse en los distintos estudios que ofrece el centro. Por un lado, todas las personas que posean la titulación necesaria para el acceso directo hasta el día 29 de junio pueden preinscribirse tanto en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior como en bachillerato. El IES Tuvalcain oferta estudios de formación profesional en las ramas de automoción, administrativo y mantenimiento industrial que son las especialidades más demandadas tanto por las empresas de Tarazona y su comarca como por las situadas en las zonas vinitrofes de Soria y Navarra. La nueva formación profesional que se imparte en el instituto permite adquirir una capacitación profesional que ha posibilitado que todos sus alumnos consigan un empleo. Según datos recogidos en el centro, cerca del 90% de los alumnos obtuvieron trabajo tras finalizar un ciclo formativo y el 10% restante optó por continuar estudiando. Los estudios de la nueva FP constan de un periodo de formación en el centro complementado con un periodo obligatorio de prácticas en empresas. Por su parte, también está abierto hasta el 6 de julio el periodo de matrícula para los estudios de educación secundaria obligatoria. Gracias. 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 Gracias.